Vámonos ahora con Lucila Martínez, que es una de las mujeres que está buscando una curul en este momento, está haciendo trabajo proselitista, está recorriendo todo su distrito. ¿Y cómo vas, Lucila? Platícanos, te saludo. Juan José, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Bueno, pues mira, aquí ahorita en este momento, justamente recorriendo el distrito 16, estamos aquí en la estancia. Ah, mira, es una de las comunidades de tu distrito. Sí, así es, es una de las comunidades del distrito. Bueno, decirte que el día de hoy ya estamos a poco más de dos semanas para que concluyan las campañas electorales. Y bueno, en el tiempo que llevo de recorrer las colonias y localidades como hoy corresponde aquí a la estancia, quiero decirte que pues hay una participación muy activa y generosa de nuestra gente, de tal manera que pues este proyecto que encabezo hoy para el distrito 16, Juan José, pues viene la gente hoy a fortalecer con algunas propuestas y planteamientos para que tenga un mejor desarrollo la ciudadanía por el distrito, pero no solamente la ciudadanía, sino también en términos generales las comunidades que, a decir verdad, han estado mucho, muy abandonadas por nuestras autoridades municipales, quienes además vale la pena decir que están incumpliendo con la responsabilidad que les mandata la ley y que encontramos enormes, enormes carencias en la prestación de los servicios públicos municipales, Juan José. Entonces, yo creo que si ya en nuestra norma tenemos garantizado el derecho al agua, por ejemplo, pues ahora corresponde establecer normas legales, estrictas, pues para que nuestras autoridades municipales cumplan con todas sus responsabilidades, Juan José. Oye, pero ¿tanto así es el problema? O sea, porque digo, las autoridades municipales en este momento pues nos plantean que estamos en otra situación muy distinta y que todo va bien y que las comunidades han sido atendidas y que los programas sociales y que la transformación y quién sabe qué tantas cosas, pero tú estás ahí, entonces no es lo que nos están vendiendo. Bueno, nosotros estamos en territorio, en territorio vemos la realidad y vemos las quejas de los ciudadanos y decirte particularmente que nos encontramos calles empedradas, calles que a la hora de que llueve se encharcan, es un completo nodasal para los niños, tenemos falta de alumbrado público, no hay drenaje en muchas de nuestras colonias aún, imagínate en este pleno siglo, no contamos con ese servicio, el desabastecimiento del agua insuficiente, pero además caro, caro que lo cobran. Y otra situación muy lamentable es que la gente se queja mucho de esta desaparición del programa Prospera, pero también no hay el acceso a la salud a nuestros habitantes del Distrito 16, es sumamente lamentable. Y yo decirte que, por ejemplo, la mincita que abastece al 35% de los morelianos hoy está en un descuido total y creo que ha sido una responsabilidad de los ayuntamientos, insisto, nosotros estamos en territorio y nos damos cuenta de cuál es la verdadera realidad. ¡Qué barbaridad! Eso de los servicios de salud sí preocupa, diputada, vaya, tú estás buscando llegar al Congreso local, pero hablamos del ámbito federal, lo que se refiere a los programas de protección a la salud, que por cierto, pues ahora este famoso Insabi no acaba de cuajar. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué les estás proponiendo? ¿Qué tienes tú en mente? ¿Qué tienes tú ya entre tus proyectos para poder apoyar a la población en este terreno que es la salud? Bueno, pues lo que acabo de comentar hace un momento, si bien es cierto que ya en nuestro marco normativo contempla así una serie de derechos y algunos de estos derechos, pues básicamente como el tema de la salud es competencia del gobierno federal, yo estoy completamente convencida que aún así desde nuestro marco normativo tenemos que fijar algunas normas, algunas reglas, pero también a través del Congreso hacer un llamado, un exhorto a nuestras autoridades de salud, al presidente, porque esto no puede seguir sucediendo. Tenemos una clínica, por decirte, en la estancia con un médico que viene una vez por mes y cuando le toca venir en ciertas o el día que le corresponde, pues por alguna razón o circunstancia no se presenta. Entonces hoy tenemos que ser muy, los diputados, sí, muy exigentes con el gobierno federal, con el Congreso federal también, quien tiene una gran responsabilidad y que además hoy los ciudadanos tenemos que hacer todo lo posible por tener un verdadero contrapeso allá en el Congreso federal para que mejoren todos estos servicios, por ejemplo el de salud, que tiene mucho que ver en las enfermedades porque hoy están padeciendo en gran parte del distrito nuestros habitantes, José J.J. Pues qué barbaridad, porque insisto, esto que nos estás diciendo, esa realidad que tú estás constatando en cada uno de tus recorridos, pues es muy distinta a lo que nos están vendiendo de una ciudad de Morelia próspera y que están muy felices en las comunidades y en las colonias con lo que está pasando, Lucila. ¿Y cómo han estado reaccionando y recibiendo la propuesta que tú les llevas? Porque también digo, a decir verdad, la gente evalúa, dice esto está bien y esto está mal y a veces a las candidatas o candidatos también les toca, lo voy a decir de esta manera, llevar una canasta para recoger las quejas y a veces hasta el mal humor de las personas. ¿Cómo te ha ido? Dígate que sí, efectivamente. En la mayoría de los casos yo estoy muy contenta porque veo que la gente hoy recibe a Lucila Martínez y considero que en gran parte es porque soy una mujer, la recibe con los brazos abiertos, la escucho a la ciudadanía que es algo que ellos también necesitan y eso es parte de lo que hoy ellos agradecen, que les pueda dedicar unos minutos para platicar y para, como tú bien lo dices, pues manifestar esa gran molestia que tienen de un gobierno que sí vino a prometer y a prometer y que hasta el día de hoy lo único que ha hecho, pues es quitar ciertos beneficios que sí contaban los ciudadanos con ellos y que ahora pues los ven completamente desaparecidos. Decirte que he sido muy afortunada en ese sentido, no sé si por el tema de ser mujer, pero creo que hoy la gente está cada vez más convencida que tenemos que haber más mujeres en el espacio público por lo que representa, por cómo podemos incidir en las familias, pero también en las necesidades de nuestras comunidades. Perfecto. Lucila, te agradezco mucho que hayas accedido a platicar con nosotros, a compartir más que tu trabajo, esta vivencia, este acercamiento que tienes con esta parte de la capital del estado, los habitantes del Distrito 16. Muchísimas gracias. Al contrario, un gusto saludarles, que pasen bonita tarde, buen provecho para todos JJ. Un gusto.